¡Gracias! 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 La Asociación de Vecinos Peor y Candanat presenta la huella de Brancas de Machuria con su carruza correspondiente. La carroza de Brancas de Machuria con vecinos de la Asociación de Vecinos de Peor y Candanat, Brancas de Machuria. ¡Gracias! 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 Son muy serios los que peor y Candanat, pero un público muy frío. ¡Más ni un aplauso! Están aquí desde las 7 de la tarde caminando y todo el año preparando este momento. No sé qué voy a hacer para conocer este pueblo. La Asociación de Vecinos Peor y Candanat. Salve de Brancas de la Vecinos Peor y Candanat y Co-de y Candanat. Salve de Brancas de la Vecinos Peor y Candanat y Candanat. Gracias.